Y en la guitarra el señor Harry Silva, papá Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor Si es que me ves llorando, amigo, discúlpeme, por favor ¡Dale, papá! Ay, Rodolfo, ay, Cardi, mucho cariño para ti Al estilo de la gran orquesta Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Si es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y yo la tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y ese amor que va quemando en mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huecha Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huecha Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Ni los besos que yo te di Para convencerme que yo ya te perdí Y seguimos gozando, seguimos bailando Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Si es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y yo la tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y ese amor que va quemando en mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huecha Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni los besos que yo te di Para convencerme que yo ya te perdí ¡Ay, amor! ¡Díselo, Denis! ¡Es rico! ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad, sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Y la cintura Y la cintura, y la cintura, y la cintura, cintura ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad, sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Así Oye, Junior Eso Traigo la contra, contra, pura contra Para la mala mía Tabaco, 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 tabaco y no Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y no Porque mande, mande, que mande Porque mande, que mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el creyente, el que miente Sabio, necio, indiferente, tabaco y no Tabaco, 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 tabaco y no Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y no Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Música Este mix De Rodolfo y Tati con mucho cariño Para ti Ese es tu ojito lindo y hechiceros Mira que parecen los heros Ese es tu ojito lindo y hechiceros Mira que parecen los heros Mira que parecen los heros Ese es tu ojito hechiceros Mira que parecen los heros Ese es tu ojito hechiceros Cuando me miran siento la verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán Lindas rosas que florecerán Repíteme ese coro que dice así Cuando me miran siento la verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán Lindas rosas que florecerán ¡Oyelo! ¡Dímelo, Dimas! ¡Gosando! ¡Mujando! ¡Bueno, orquesta! ¡Para todo la mundo! Déjenme vivir en mi vida Yo no soy malo con nadie Déjenme vivir en mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa El camino que llevo Mi vida a nadie le importa El camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo A nada le temo, con todos me llevo Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Déjenme vivir en mi vida Yo no soy malo con nadie Déjenme vivir en mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa El camino que llevo Mi vida a nadie le importa El camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo A nadie le temo, con todos me llevo Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Un perdido Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Muchachos Le decimos Así Déjenme vivir Un perdido Et Un perdido Un perdido